Después del escándalo y la movilización frente al Inca, el presidente Alberto Fernández echó por decreto a Luis Puenzo del Instituto. Perdón, esto va a dejarte la paracortar Marina y Débora, porque por un lado dicen que Alberto está reaccionando, y por el otro lado, si uno ve la foto, Tristan Bauer, el vacunado VIP, ministro de Cultura, qué vergüenza, Tristan Bauer, qué vergüenza que no se renunció en ese momento, igual que Zannini, se puso en el medio de la manifestación y dijo, esto lo vamos a solucionar, y echó a Puenzo, que es, bueno, era hasta ayer, un hombre de Alberto Fernández. Absolutamente, el presidente termina cediendo a esa presión, una vez más, esto es claramente una interna cristinistas albertistas, Puenzo del lado del presidente, él dijo, si el presidente me saca, tendré que irme, y lo cierto es que toda esta movida tuvo que ver con una cama de Tristan Bauer a Puenzo, a partir de la carta abierta de los cineastas. Cede, no, cede en todo hasta ahora el presidente, a pesar de que en su entorno anuncian eventuales cambios de gabinete, cede en el tema del Inca, cede a la presión kirchnerista y de Cristina fundamentalmente, para designar el embajador en Honduras, cede, por ejemplo, dejando que Claudio Lozano, en el Banco Nación, cuestiona las políticas económicas del gobierno, y no lo saca de ese cargo que es menor, si querés, sigue cediendo.